En mi mente está bien organizado, ahí están libros, zapatos, aquí son cosas para forrar, ya vámonos ya, ya nos vamos. Estas libretas pues ya están como cosidas, ya nada más aquí le pongo su nombre y unas estampitas. Ya acabamos de los útiles y ahora vamos a ir a comprarle zapatos y tenés. Gael tiene esta mochilita que nos habían regalado y tiene otra que yo le pedí por la página de Temo, pero no caben los libros que le pidió la maestra, quedan por aquí así. Así comienza mi mañana, ahorita ando haciendo lonche, ay disculpen que está sucia la estufa, es que el mole siempre salta y se ensucia bien feo. Voy a buscar unos papeles. Porque me dan ganas de ahorita pasar a la escuela de Gael. Como nos vendieron los uniformes ahí, yo ya los compré, pero no me entregaron el pants porque no tenían. Y me dieron un papelito, este, para que lo recogieran. Y ya esta semana llegaron, pero como se me llevó a mi esposo el carro. Dejen ver, sí me faltó otro papel. No, no había ido por él. Aparte me da flojera. Decían, no, allá voy a estar fuera. Tengo la lista de los útiles. Faltan una que otra cosita. Llevamos un poquito. Nada más son. Estos son unos recibitos. Me los voy a llevar a ver si llegamos una vez al kinder por ese uniforme, porque les quiero poner aquí el nombrecito. Ya, vamos en camino. Vamos. Amarran, se ven, niños. Cambio de conductor. Llegamos. Con cuidado. Sí. Sí. Está como de todo. Hola, ya ni las había saludado, pero ahorita venimos a comprar un material para la escuela de los niños. ULE, en específico ULE. Y también voy a ver si hay algunas hojas para imprimir como etiquetitas, para ponerle nombre a los colores y a todo lo que tengo que... O sea, estoy en el baño, pero me voy a ver pues. Ahorita les trajo cuando estemos acá. Y a la escuela, al final llegué, pero que hasta las 10 de la mañana van a estar dando los útiles y los uniformes. Y pues al ratito voy a echar otra vuelta. Miren, y aquí venimos al Walmart. Y está todo ya lo de otoño. Miren qué bonito. Ay, yo sí quiero decorar. Ten cuidado. Mira qué bonitos. Mira, es un hongo de babama. ¿Un hongo? No, es un hongo. Es un viejito. O sea, el que sea. Están bonitos los colores. Ya me rezó otoño ya para el mes que... Miren, mamá. ¿Qué? Ah, está bonito. Mira la carita de... 200. Las calabacitas. ¿Esa cuánto? Era más. 200 también. Mira, lo quiero decorar. Ah, está bonito. Voy a echar estas dos revistas porque le pidieron en el Kinder a Gael para recortar. Y echamos esas. Aquí estoy. ¿Aquí estás? Ajá. Un carrito de niño. Un carrito de niño, vamos. Mira, también como está allí. Pues para qué. O sea, como una bandera aquí, boniño. Ajá. Vamos a buscar el papel contact ahora para las libretas y los libros. Y saben qué, este año no me las compliqué. Compré las libretas azules porque se las pidieron azules para ya no estar forrando y nada más les voy a pegar una estampita que les imprime y bonita y ya. Vine aquí a Walmart porque según yo pues va a estar más sortido porque quería comprar... Hay unas hojas que son así, de impresión, pero es como para estampa. Todo es estampa y ya tú lo recortas. Esas estampitas. Y yo quería eso. Por eso vine aquí, si no, pues bien ido a bodega. Pero no hay nada. Y pues ahorita lo que le eché son estas estampitas, saben. De brisa no le gustaron porque eran como más infantiles. Ah, sí. Miren, aquí sí hay papel contact. Está en rollo. Y tiene... 45 centímetros por 20. O sea... 20 metros, ahí está. Ahí está. Ten, niño del carrito. Miren, venimos aquí al pre-show porque le pidieron cuentitos y aquí están a 22 pesos. Y venden estos, miren qué bonitos. Están bonitos por 22 pesos. Nada más que no hay muchos porque ya está medio solo, ya está expulgado. Dejen, buscamos a ver si salen aquí unos. Nada más encontré dos y esos estaban bien escondidos. Pero está bien. Y ando viendo aquí. Está bien surtido, nada más que está siempre bien tirado. Vámonos. En mi carrito. En mi carrito. Saben que ya pasamos al kinder, ni me acordaba. Andábamos bien a gusto y viendo todo así con calma y serenidad. Y ni me acordaba. Y ya casi iban a cerrar el kinder. Y pues dejen, voy porque ya es el último día. Yo pensé que era hasta el viernes, pero no. Ya es el último día. Hoy, que es jueves. Y pues vámonos. Ay, no. Vámonos, corran. Vájense conmigo. Ya, vámonos ya. Ya nos vamos. Una y ya. Una y ya. Antes que nada, muchachas. Discúlpenme el tiradero de estas hojas. Ahorita estuvimos desenvolviendo las cosas que les compré. Y pues ahí las tiré. Ahorita vamos a juntar todo eso. Pero sí quiero darme prisa con esas listas. Porque ya es bien tarde. Anduve un poquito a las carreras. Fuimos al Walmart porque yo quiero comprar hojas para imprimir. Pero son como para estampar. Ahí le imprimo Gael, su nombre, su grupo. Y yo le hago sus estampitas y cosas así. Pero no había en Walmart. Como que ya está todo bien elegido. Ya tenemos cosas. Miren. Aquí está la bolsa de brisa. Y la bolsa de Gael. Ya les íbamos comprando las cosas de a poco. Todavía nos faltan una que otra cosita. Y ahorita quiero checar la lista. Aquí tengo una. ¿Dónde está la de brisa? Ay, ¿dónde me la dejó esa niña? Esperen. ¿Dónde dejaste tu lista? Ah, ya la vi. Acá está en su bolsa. Y acá tengo la lista de brisa. Y quiero checar qué es lo que me falta. Hoy es jueves. Y hoy se podría decir que tengo el día libre. Porque los viernes subo video a YouTube. Y voy a estar todo el día editando. Y como hoy traigo el carro. Digo, ay, voy a aprovechar. Es la una de la tarde. Y ahorita quiero ver qué me falta. Y me voy a ir al centro a comprar lo que me falta. Porque ya mire que en Walmart. Pues no, ya no hay muchas cosas. Ya está todo bien elegido. Y quiero hacer eso ahorita. Porque el fin de semana siento que va a estar así. Bien lleno el centro. Y siento que hoy es un buen día. Aparte la maestra me dijo. Que el lunes se tienen que entregar los útiles en el kinder. Y pues vamos a hacer eso. Ya estuvimos comprando cosas. No les rabé porque iba como. Ay, mira, una regla. Ay, mira, una lapicera. Y cosas así. En papelerías, en el centro, en todos lados. Y eso lo hicimos porque este año ya sabíamos que era más gasto de brisa. Pues se ganan con siete años. Y pues ya brisa va a entrar a sexto. Más los dos años de kinder. Pues nada más era un gasto. Y ya saben que en el kinder, bueno, para este caso, ¿gay? Pues si es más pedidera que si plastilina, pleido. Porque ya no quieren de la otra. Resistol, tijeras, comis. Y pues es más gasto. Por eso estuvimos ya como que surtiendo las listas. Y yo las estaba echando a esta bolsa, mira. Para no batallar y no perderme. Así como, ay, de quién son cada cosa. Y pues sí. Vamos a estar haciendo eso ahorita. Porque nos vamos a ir al centro, muchachas. Porque si no, me van a agarrar las carreras. Déjenme, voy sacando las cosas. Y voy checando así con palomita. A ver, no. Miren. Este año voy a hacer bastante trampa. A veces le pidieron libretas azules y a ver naranjas. Y pues ya, miren. Ya no voy a estar cosiendo y borrando. Porque el año pasado me tardé bastante con brisa. Y dije, ay, ya va a ser real también. Y pues ya. Los pedía así. Ya viene esto. Y ya viene como un cosidor aquí pegado. Algo así. Espero y les ocurre. Nunca les he comprado de estos libros. A los niños siempre les compro de aspiral. Pero si es más plata estar cosiendo y borrando. Y quitando las aspirales y todo. No. Bueno. Vamos. porque se nos hace tarde y luego tengo que ir por mi esposo y en lo que les compro los tenis batalla un poquito con brisa porque ya está más grande y aquí no me gustan y estos no y estos otros ideal es mucho más rápido y pues ya me quiero ir con tiempo porque luego voy a ir por mi esposo no he hecho de comer yo creo que voy a sacar algo verdad porque si no nos va a dar hambre ahora sí muchachos hay ni me miran toda borrosa ya ahora sí ya vámonos porque se nos hace tarde está bien fuertísimo el calor muchísimo sol viste una hormiga porque como que quiere llover ustedes muchachas ya compraron los útiles o apenas los van a comprar o también le piensan por el gasto y porque tienen que ir a muchos lados a buscar precios que las cosas que nos faltó una y otra cosita pero bueno deje el manejo porque está retirado el centro de aquí como una hora y pues tengo que concentrarme bien corta las voy ya cuando lleguemos al centro ya llegamos vamos a la papelería primero venimos a papelerías toni nunca he venido aquí pero ustedes me la recomendaron que es buena y a ver si aquí encontramos lo que nos hace falta para no batallar y no ir a muchos lugares de que nos fijamos en la lista así rojo de qué color no para de rojo creo que era rojo a ver saben que no encontré el papel que es para impresión y lo que pues voy a hacer ya que compré esas etiquetas yo quería hacerles son los dibujitos bonitos y así pero no hay esto de busque busque pues éstas ni modo porque si hay mochilla gente pero ya llevamos esto lo demás ahorita vamos a ir a buscar la otra papelería aquí ya no hay venimos a otra papelería al final dejamos la ganasita y pues venimos aquí a ver si encontramos las voces en mi cabeza 24 7 cuando eres mamá nada más te traen así voltea esto voltea para el otro y mira esto y el otro pero lo bueno que sí estuve encontrando el papel que estaba buscando y fíjense en una papelería más chiquita y pues a mejor precio si había bastante gente por cierto ya acabamos de los útiles y ahora vamos a ir a comprar los zapatos miren aquí venden calcetas para el uniforme de brisa miren le eche calcetines calzoncitos y calcetines está barato me dicen mochillas cosas dame la manita vamos a ir al cópel a comprar los zapatos ahí salen buenos y para que les duren nos falta nada más una batita para pintar ya compramos los zapatos ya compramos los tenis de gael y los zapatitos y en el extravenco porque la muchacha nos iba siguiendo y me dio mucha vergüenza eso trabajo porque es de tres pisos arriba están los pisos solos se venden por zapatos y es muy fácil de que la gente se robe sí y pues es comprensible pero sí me dio vergüenza grabar en la casa se los enseño ya terminamos de comprar nada más nos faltó una batita y un libro ya ahorita ya nos vamos por el carro porque ya salió mi esposo y ya vamos a ir a recogerlo yo creo que ahorita ya las ven la casa muchachas ya llegué ya nos vamos ahora sí a la casa por fin llegamos y no ya ando bien fastidiada no crean que me encanta andar en la calle apenitas llegamos ahorita pedimos una pizza para comer porque ya es bien tarde ya no se anda de hambre y pues vamos a comer y yo creo que mañana las veo muchachas porque ya ando fastidiada todo el día hasta me duelen los pies ya me quiero quitar los tenis acostarme y desgreñarme y todo ya bien a gusto relajado un ratito ya no me ayude este no quieres capsa mmm si ten a ver cuándo es pica mmm no se no pica como ten es capsa no pica el rato no pica mira la vez a comer así muchacho porque hoy tenemos a mes pero que si muchacha riquísima riquísima a que sabe a pizza a frita ya come porque trae la boca llena come vamos a comer todos ya van a ir a enseñárselos a su papá quien más estaba así muchachas cuando le compraban uno los útiles andaba vuelto loco uno con todo con los zapatos con todo hola muchachas ayer ya ni les enseñé las cosas dejen les enseño lo que estuve comprando ayer miren a sentar aquí en el piso esta ropita la compré en la tienda de mercería una que les enseñé le compré a gael calzoncitos le compré tres pares de calzoncitos pero son talla 5 él tiene cuatro años y no sé si le vayan a quedar o así porque ahorita tiene unos y ya le enseñen de esta parte y dije bueno le voy a comprar tres y ya me voy guiando y eso porque la maestra estuvo pidiendo un cambio de ropa calzones calcetines una blusita y dije voy a aprovechar a comprarle unos nuevos para que tenga porque ya los que tiene pues ya no le quedan también agarré estas playeritas siempre anda encuerado ese niño por eso últimamente ya ni se los grabó mucho porque siempre andan puros calzones sin calcetines descalzo y todo y anda bien a gusto pues es su casa verdad y dije ahí le voy a comprar unas playeritas de estas para que ande fresquecito y pues ya no ande tan encueriche ese niño tan encuerado le compré varias y también calcetines ya no tiene a brisa le compré estas calcetas que son blancas para su uniforme le compré tres pares para tener de repuesto por si se ensucian o se manchan pues tener ahí estuve comprando esto y esto de acá miren nada más compré un papel para forrar porque hice trampa déjenles enseño las libretas que compré estas ya no tienen el espiral el año pasado me tardé bien mucho porque estaba quitando la espiral las cosí y luego las borré luego con el papel contact y ay no fue mucha lata y como era ya van a ser pues dos listas dije no pues ahí me hallan así que decidí comprar este tipo de libretas para que se me haga mucho más fácil en el tono que va ya nada más aquí voy a imprimir una estampa bonita y ya le tapo esto aquí pongo su nombre en caso de que me equivoque porque siempre llenando estas cosas me equivoco pues ya le pongo ahí encima una estampa o algo así pero una libreta grande por aquí estaba a ver esta miren este de dibujo este es rojo tiene que ir de color naranja este sí lo voy a estar forrando por eso compré este rollito para forrarlo y en la tienda de prichos de 22 90 compré estas estampas para caer estas son de brisa estos cuentitos para caer están bien miren están bien bonitos en 22 pesos están muy padres estas estampitas para caer y éstas quería estas hojas desde cuando yo ya había pensado en eso miren la verdad nunca las he utilizado hay que no siento aquí viene que es una hoja ya abrí éstas para enseñárselas esa ya está sucia así así es como viene la hoja esto de aquí atrás pues se va a quitar y ésta tiene pues el pegamento ya así voy a imprimir por ejemplo un letrero bonito que diga español matemáticas y ya brisa ahí le puede poner hasta su nombre hacer la hoja nosotros y ya nada más recortar las imprimirlas por eso compré dos paquetitos pensando en que pues también son para los libros y las libretas de cada uno así que yo creo que uno para cada niño o depende cómo utilicemos más yo creo que en brisa más porque a ella le pidieron más libros un paquetito de papel de china y estos plumones son para mí para mí son plumones permanentes y los quiero para estarle colocando el nombre a las canastas y todo eso para ponerle los nombres porque piden todo con su nombre y que más a los zapatos déjense los enseño bien ayer en la noche andaban bien volar y ellos los chiquillos así está bueno verdad el primer día de clases ya después de la flojera ir a la escuela pero el primer día anda uno todo volado miren estos son para brisa los compramos en coppel pero me dio vergüenza grabar porque esa tienda de coppel es de cuatro pisos y está bien chiquito yo creo que de aquí para acá está muy chiquito y está solo en la parte de arriba y la muchacha iba atrás de nosotros y si yo agarraba algo luego luego se acercaba y pues no no pude grabar no me enojé ni nada en su trabajo y pues si se roban después entre creo que en coppel si se roba alguien las cosas tienen que pagar entre todos no sé bien pero por ejemplo en el vara super vara en donde yo trabajaba si era así es una lata porque a veces no traes dinero y dices tú tienes que pagar y pues ya ni les grabé miren estos zapatitos para gael son de pegol para en la mañana que se esté cambiando pues él pueda vestirse solito ya se cambia solito hace combinaciones muy raras pero si se cambia estos para brisa unos converse yo le decía que unos más como este material pero ella quiso estos y pues esos le digo ahí vas a batallar para limpiarlos y dijo no sí yo los voy a estar limpiando y pues a ver y estos están bien porque les van a durar más les compramos a los niños zapatitos más buenos porque son muy lumbre para los zapatos muchachas no les duran los rompen y quisimos hacer un poquito más el gasto para que les duren bien los zapatos y de esto aquí no se les estén despegando la pielecita no se levanta y cosas así estos son de gai están bien bonitos miren los dos me gustaron están muy bonitos y pues esperemos si les duren sus zapatitos buena parte del ciclo escolar obviamente no podía faltar la revisita de coppel todavía no la miro ahorita me voy a sentar a verla a gusto y pues en mi cabeza esto está organizado aquí me voy a poner a forrar las libretas pongo la impresora que tengo allá la recorro aquí y ahí me siento a gusto ahí tengo mucho espacio como no tenemos comedor y esta mesa está chiquita y yo sé que los niños van a querer estar ahí pues aquí nos vamos a sentar a estar haciendo todo eso les voy a grabar en un próximo vídeo todo ese proceso organizando las mochilas porque en la escuelita me dieron estos libros para los niños pero en esta mochila de acá no caben y también tiene esta otra en la de brisa no hay problema pero a gael le compré pues unas mochilas muy chiquitas esta es de shane está bien bonita miren pero no sé si vayan a caberar espérenme ahí las puse déjenme checo porque si no no sé si vayan a llevar diario los libros ok ay no miren en esta sí cabe porque en la otra mochilita que tiene de llantitas ahí no caben las libretas y acá sí yo me imagino que van a dejar ahí los libros porque es kinder no creo que vengan diario con la mochila que bueno porque ya me había asustado y de tamaño se miran igual pero en esta no cabían quedaba como por aquí así el libro y dije ay no más gasto pero lo bueno que en esta otra sí cabe y yo me imagino le voy a preguntar a la maestra si van a dejar allá los libros o los van a traer y llevar pero lo bueno que sí caben en esta porque ya me había asustado dije chin no le van a caber pero lo bueno que sí y pues ya mañana las veo voy a seguirles grabando pero ya eso lo van a estar mirando en otro día cuando estemos organizando ya todo colocar etiquetas ver si funcionan mis papeles para imprimir ojalá y funcione porque digo ahí hacemos unas etiquetas bien bonitas personalizadas así como gael las voy a hacer yo creo que en mi celular y ya las mando a la impresora el lunes tengo junta con la maestra de gael no sé dijo que los quería conocer y que quería hacer una junta y no sé y ahí le vamos a entregar ya los útiles y todo yo estaba confiada porque dije ahí todavía me quedó una semana de vacaciones todavía pues puedo esperarme pero cuando fui a por los libros me dijeron que ya el lunes se tenían que entregar los útiles y yo no pues ahí andaba las carreras consiguiendo todas las cosas que nos faltaban pero lo bueno que ya quedó todo ya me faltó un libro pero voy a tratar de buscarlo este fin de semana y nos vemos en un siguiente vídeo coméntame aquí en la parte de abajo en qué parte del proceso vas ya tiene la lista de útiles ya tienes todo organizado o ya tienes hasta la mochilita y al niño parado fuera de estudiar y también algo que se me olvida mencionarles que desde cuando ando todos los vídeos que subo aquí a youtube se los pongo posteriormente a mi página de facebook me encuentran como ale garcía y ahí les subo los vídeos por si no tienen datos pues ahí también los pueden estar encontrando ahí en facebook no monetizó ni nada pero igual que está bien porque pues de todos modos ya iba a borrar el vídeo de mi computadora y pues se los pongo aquí también por si no tienen datos pues no estén batallando pero bueno me despido gracias por ver y por acompañarme se despide doña trencitas hay siempre es que ahorita no traigo todo sin cabellar porque luego me hago un chongo y me duele la cabeza y así miren bien a gusto adiós muchachos gracias por ver y por acompañarme muchachos y muchachos y si eres nueva te invito a que te suscribas te va a gustar mucho este canal